Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Luisa y si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas y atives todas tus notificaciones para que te des cuenta cada vez que subo un video En el video de hoy vamos a estar haciendo el tutorial de este maquillaje con productos de la marca Makeup Revolution Yo no sé si ustedes conocen esta marca, creo que yo ya he utilizado muchos productos de esta marca en mis anteriores videos, pero esta vez quería hacer el maquillaje solo con productos de esta marca Veamos cómo nos va y si no te quieres perder los detalles sigue viendo este video Bueno, primero vamos a empezar con el primer, este Les pido disculpas, en algunas partes del video voy a estar hablando muy bajito y esto es porque Chris estaba durmiendo, así que les pido disculpas Este es el verde, este lo compré así porque no tengo un primer así que sea como para esas partes que son rojas Yo por ejemplo aquí en esta parte normalmente suelo ser como rojita o aquí como en los bordes de la nariz Entonces este primer pues ayuda a eso Nunca había utilizado como un primer así Esta es la base que vamos a utilizar Esta solamente la he utilizado una vez Y creo que me quedó blanca Pero no hay nada que el contorno no pueda arreglar Así que vamos a utilizar esta Me encanta el empaque, es como, es de cristal Y... Es como pesadita Y es de cobertura alta El aplicador es así, súper grande O sea, se parece como al corrector Pero es gigante Hoy sí se ve como... No tan blanca La última vez que me la puse era súper blanca No sé, qué raro Voy a utilizar una esponjita Y la voy a mojar con mi fijador en spray Cobertura alta Digamos que sí Pero no así como que... Altísima No, la verdad es que no A mí no me parece Me voy a poner otro poquito por aquí Seguimos con el corrector Ya te voy a hacer como una estrella Una estrella torcida Bastante torcida Bastante torcida Para el corrector Si me gusta utilizarla seca Y vamos a utilizar obviamente Unos polvos En color banana En color banana Y lo pongo así Más que todo por esas partes donde... Yo siento que como que... Cuando pasan las horas Me va saliendo... Como... Grasita Queda aquí alrededor de la boca En la frente Y alrededor de la nariz Y retiramos Vamos a pasar a los ojos Yo tengo dos paletas De la marca Revolution Son estas dos Esta me gusta muchísimo Yo ya se las he mostrado en algún video Y tengo esta Que creo, creo, creo Que ellos le estaban haciendo como... La copia a... La de Huda Beauty Eh... Creo que voy a utilizar esta Porque esta Quiero que la vean en una... En un video Comparándola Con la de Huda Beauty A ver... Que tan buena es Al lado de la de Huda Beauty Vamos a utilizar esta Que es la de Sof Ella es una youtuber Y... Ella fue la que creó esta paleta Con la marca Makeup Revolution Esta ya está aquí Lo aplico así Por todo El párpado Voy haciendo los dos ojos Al mismo tiempo Es un color muy clarito Y lo voy a poner acá Arriba Y con otra brocha Esta que está aquí Y eso Lo voy a poner Como... En la mitad De lo que hice Anteriormente A mi esta paleta Me encanta Y me recuerda mucho A las paletas De... De antes De hace por ahí unos... Que yo diría Por ahí unos 10 años Y obviamente pues Le voy dando como... Intensidad Que queden iguales Eh... Estoy pensando Que colores poner Eh... Aquí Mmm... Este muy clarito De aquí Bueno He decidido Que le voy a poner Como un poquito De un marrón Más oscuro Aquí como en las esquinas Como para darle más... Como un toque más fuertecito A este look Voy a poner este Que está aquí Este Y eso Solamente lo voy a poner Aquí Y lo voy a llevar Y lo voy a llevar Un poquito como... Hacia el centro El tono que puse Al principio Se acuerdan En todo el párpado Lo voy a marcar Otra vez Aquí Porque a veces Se va perdiendo Como ese color Estaba pensando Estaba pensando Como ponerle Un poquito De... Iluminación Aquí En esta parte Pero todavía No me decido cuál Vamos a ponerle este Que tiene grito Siento que me falta Un poquito De café Aquí Luisa Ya Para las cejas Yo tengo este lápiz Que también es de Revolution Ya se le borró Pero es de Revolution Es bastante cremosito Y... Se desliza fácil Make Revolution No tiene pestañas postizas Ellos no... No las hacen Entonces... Voy a utilizar unas pestañas postizas En las que utilicé En mi último video Cuando estuvimos probando Maquillaje de Primar Porque esas me gustaron Entonces Me las voy a poner Son estas Y... Ponemos Por todo el bordecito Esperamos Que se seque Por ahí Unos 30 segundos Más o menos Miro así Y luego pego el resto Ahí ya está Voy a pegar la otra Y ya volvemos Vamos a mezclar Estos dos colores Este Y este Y este Y... Voy a poner Pestañina En las pestañas de abajo Esta realmente no es de Make a Revolution La verdad No me acordé de comprar Pestañina De esta marca Pero bueno No importa Es pestañina Esta es de Primark Primark Ahora vamos con el contorno No... El contorno Yo tengo una paleta De Make a Revolution Eh... Es esta Bueno La verdad No les había explicado algo Y es que Make a Revolution Tiene como Dos líneas Aparte de Make a Revolution Pero para mí Todo es lo mismo Eh... La verdad No sé que los distingue De una a la otra Pero... Eh... Ellos tienen por ejemplo Esta Que se llama Revolution Pro Y tienen otra Que se llama Eye Hair Revolution Pero Todo es la misma marca Sino que ellos Como que lo han separado En diferentes como Líneas Entonces creo que La Make a Pro Eh... Son como los contornos Los que vienen en crema Eh... Tienen también como Paletas de sombras Pero no son las mismas Por ejemplo Cuando... Que lanzan Cuando es Eye Hair Revolution Eye Hair Revolution Es como más Unicornio Como más colorido Como más No sé Como más fresita Solamente les quería Como explicar eso Porque pueden que Encuentren Ese nombre Pro O encuentren Eye Hair Revolution En muchos productos Y... Pero eso siempre O sea siempre va a ser la misma marca Siempre va a ser Make a Revolution Dejémonos de tanto cuento Y vamos a hacer el contorno Voy a mojarlo un poquito Porque... La verdad está como seco Entonces voy a ponerle Este... Un poquito de esa agua Y eso lo voy a poner Con una brocha plana O algo así Esto hay que irlo haciendo Como muy rápido Porque... Eso se va como... Secando Y luego ya es muy difícil De difuminar Esto lo voy a hacer con una brocha Más o menos así Y... Yo... 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 Yo le pasaría como... Un bronzer encima Eh... A este contorno Pero... No tengo... No tengo la marca Revolution Así que no vamos a utilizar No pasa nada Y ahora vamos con este Me ensucié Este es un blush Este es un rubor Súper bonito Y miren así es como viene Forma de corazón Entonces concentro aquí En las manzanitas Y llevo hacia arriba Ahora... Vamos... A poner el labial Yo tengo estos dos Se los voy a mostrar Es un color... Muy bonito Miren... Es ese... Y este es el otro Definitivamente es color Barbie Los dos son color Barbie Pero digamos que este es súper encendido Súper... Este obviamente no lo voy a utilizar Voy a utilizar el otro Y espero que me vaya bien con este maquillaje No sé si sea lo mejor El mejor color para este look Pero... Bueno... Estamos como experimentando Algo diferente ¿Por qué no? Vamos con... El... Fijaron el spray Tengo dos Este ya está a punto de acabarse Y este es el mismo Solo que han cambiado la presentación Este... Eh... Setting spray Es súper bueno Es mate Se llama Oil Control Y... Es súper bueno Si lo pueden comprarse Los súper recomiendo Es súper bueno Voy a aplicar obviamente Iluminador Lo único que encontré Fue este Este es en líquido Esto es bueno como agitarlo antes Con la esponjita Como que se quitó No sé si lo logran ver en pantalla Pero aquí en el espejo No me lo veo tanto Voy a intentar aplicarme otro poquito Es que yo soy exagerada para el iluminador Y esta vez lo voy a difuminar con los dedos Ahora sí como que se ve más Aquí en la nariz Y aquí en esta parte Así es como ha quedado nuestro maquillaje Y nada chicas Este fue el video por hoy Así fue como nos quedó Eh... Nuestro hermoso Y precioso maquillaje Eh... Ustedes saben que a mí La marca Make a Revolution Me gusta mucho Eh... Me parece que es una marca Que es... Eh... Económica Y tiene productos muy buenos Las sombras son muy buenas Eh... Obviamente tiene productos que no me gustan tanto Pero... Eh... La verdad es que no tengo como... Algo malo que decir de esta marca No Eh... Me parece que es una marca muy buena Incluso... Eh... Ha llegado a todas partes del mundo Es increíble porque Es una marca que es de aquí De Inglaterra Y ya por ejemplo La puedes encontrar en Estados Unidos Por ejemplo Los correctores Porque como los comparan mucho Con los de Tarte Entonces es algo que Demanda mucho Entonces También he visto que los venden en Colombia Eh... Obviamente en estas páginas que se dedican a vender así Como... Eh... En internet Online También he visto por ejemplo Maquillistas de Colombia Que utilizan las sombras Eh... Eh... Unas que utilizan las bases Así que es una marca que Promete bastante Y... Que obviamente Es económica Entonces eso es lo mejor de todo Y... Si a mi me gusta mucho Entonces por eso quería hacer como este video Como para que vieran como que Se puede lograr un look muy bonito Y a muy bajos precios No se si en Colombia sea tan económica como aquí Pero aquí si es económica Entonces... Eh... Seguiré comprando Seguiré comprando Make a Revolution Y bueno Yo espero que les haya gustado este video No olviden suscribirse No olviden darle like Si les gustó No olviden seguirme en mi cuenta de Instagram Estoy como Luisa Balcazar-bajo Se los voy a dejar por aquí Y nada Nos vemos en un próximo video Bye